Noticia Michoacán, pioneros en la información. Una comunidad a la que nosotros estimamos, queremos mucho que tenemos relación no de un año ni de dos, sino de mucho tiempo. Yo con Migue, amigos desde chicos, bueno yo más chico que él, él ya está más viejo que yo, pero bueno. Pero yo lo conozco desde hace mucho tiempo a Migue y amigos siempre, la verdad que te agradezco. Te agradezco autoridad aquí de nuestra comunidad y agradecer mucho a las familias de esta calle. Los esfuerzos no se hacen solos, sin el apoyo y la ayuda de nuestra gente de esta calle no hubiera sido posible. Aún a pesar de la situación económica y aún a pesar de la situación de salud y de todos los problemas que hay, hacen el esfuerzo, nos ayudan y logramos obras en conjunto. Yo se los agradezco, se los reconozco y les pido que sigamos trabajando en esta ruta de seguir avanzando. Considero que nuestra comunidad se ha visto beneficiada y se han visto cambios. NM Noticias, pioneros en la información.